¡Soy nivel 10 ya! ¡En un momento! ¡Hola, hola, hola! ¡27.000 pavazos! ¿Quieres robos gratis? ¡Pues estate suerte! El día 1 de agosto es mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robos cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Te suscribas, te he dicho que para, chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Estamos hoy en Pirates New Gen. Ahí lo tenemos, Pirates New Gen. ¡Ole, ole, ole! ¿Qué queremos ser piratas? Yo pirata siempre. Oye, porque tengo alas. Tengo alitas, chavales. Tengo alitas, tengo alitas. Toma, toma, que lo mato, que lo mato. Mi primera víctima, mi primera víctima. ¡Se me ha ido! ¡Cago en la leche! ¡Se me ha escapado! Bueno, chavales, ¿a qué hemos venido hoy? A poner unos códigos, ¿o no? ¡Venga, vamos al lío! Vamos a darle aquí a menú. Vamos a darle aquí a nuestro muñequito favorito. Y aquí abajo, chavales, tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Pero si no he puesto todavía ninguno. Bueno, el primer código de todos es este, chavales, release, admiración. ¿Lo tenéis ya? Chavales, pues nos va a dar papatos de los buenos. ¡Toma ya! No sé cuántos pavos me ha dado, pero me ha dado un montón de pavos. Y el siguiente código es este. Shootdown 1, admiración. Vale, de momento han salido dos códigos, chicos, así que cajearlos para que os den papatos. ¿Lo tenemos ya? Pues venga, vamos a cajearlos también. ¡Toma ya! ¡Hostia! Que he subido a nivel... He subido a nivel 10. Soy nivel 10 ya. En un momento. ¡Hola, hola, hola! ¡Oh, 27.000 pavazos! ¡27.000 pavazos, chavales! Y nivel 10. Soy nivel 10, chavales, soy nivel 10. Y eso que no he hecho nada, ¿eh? Bueno, chavales, me hagan un par de vídeos más por ahí. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!